Amigos aficionados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles a todos ustedes, pues siguiendo con las charlas en el rey de los deportes, mientras tanto inicie la actividad y una de las situaciones que nos preocupan y que le preocupa a todos ustedes también como padres de familia, es ya el regreso al campo, los niños están muy ansiosos, si uno como adulto de punto está muy ansioso de regresar a la actividad, imagínense los jovencitos, y vamos a platicar precisamente sobre algunas situaciones que se podrían adaptar a las ligas infantiles, no sé todavía, y ahorita lo vamos a platicar, si ya haya algo sobre este aspecto, pero una situación es de que se va a pedir, sin duda alguna, que los niños no se puedan ni saludar, ni abrazar, estarán chocando las manos, nada más, o ni eso en un momento dado, yo creo que tendrían que alinearse en el inicio de los juegos de home a primera y de home a tercera base para de ahí saludar, usar las máscaras mientras están en el dog out, mantener una sana distancia, el problema es de que los dog out son muy pequeños también en prácticamente todos los campos, los coaches y voluntarios deben utilizar máscaras y guantes médicos, no se puede compartir el equipo de juego, sucede mucho que por ejemplo con los catchers, los catchers de pronto utilizan la misma máscara, el catcher del local y del visitante, y ahí tendría que tenerse mucho cuidado, en un momento tener una persona que esté ahí desinfectando los arreos del receptor, las gorras, en fin, no se puede compartir. Tampaya también, otro aspecto que se menciona es de que debe guardar una sana distancia y por lo tanto debe estar detrás del pitcher, se está pensando en ese sentido, las pelotas deben estar cambiando también, creo yo que cada dos entradas, o estar desinfectándolas, evitar que se escupa tanto en el campo como en el juego, lo cual no es tan fácil, y también se habla de que cada niño debe llevar sus propios alimentos. Ingeniero Arturo Ferreira, presidente de la Liga Olmeca, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidos. Oiga, ingeniero, ¿cómo ha vivido usted todas estas semanas de la pandemia y que nos ha dado el aspecto que tenga que estar uno en casa? Mire, desgraciadamente, pues, este, motivado a esta pandemia, pues, ha sido muy difícil para todas las ligas pequeñas, principalmente porque no tenemos un, ahora sí que una noticia que asiente, que nos pueda decir cuánto tiempo va a durar, cómo va a durar, qué cuidados debemos tener. Actualmente nuestra liga está totalmente cerrada, los únicos que entran son la gente del mantenimiento, tenemos nuestros campos muy, muy bien cuidados, eso afortunadamente ha ayudado un poquito, nos ha ayudado para que el pasto esté más verde, pero no tenemos a nadie que pueda entrar ni hacer ejercicio ni nada por el estilo, ¿no? Como usted dice, ya quisiéramos empezar, pero no podemos hasta que la autoridad nos los nos los diga, ¿no? Se habla mucho de que se va a regresar a la temporada 2019-2020, pero hay una fecha límite para ustedes, como liga, en que digan, ¿sabes qué? Ya no podemos regresar a continuar o a terminar la temporada anterior, sino ya pensar en la temporada 2020-2021. Es difícil decir, ya no vamos a poder continuar, lo más seguro es que ya no. Desgraciadamente la Ciudad de México es de las ciudades más que problemas tiene con lo del COVID-19 y eso nos hace que seamos los últimos en los que va a salir. Dependemos mucho también de la Secretaría de Educación Pública conforme a las escuelas. Yo creo que cuando entren las escuelas casi vamos a entrar nosotros, aunque de deporte habla un poquito de que estamos en la fase amarilla cuando las actividades deportivas y como usted dice, hay que hacer una serie de protocolos muy, muy diferentes. Posiblemente nuestros juegos ya no sean muy competitivos, sino más bien recreativos porque, pues como dice, pues no se van a poder tocar, a lo mejor vamos a evitar los robos de base, el ampaya de la cocina, a lo mejor va a estar atrás de home, los niños va a haber tres o cuatro en el dog out y los demás nos vamos a tener que poner a los jardines o en las tribunas y nos vamos a ir, vamos a tener que los mismos padres nos ayuden a cuidar a sus hijos, ¿no? El termómetro también va a ser muy importante, la limpieza de los baños. Nosotros cuando empezó esto ya teníamos unos dispensores ahí en la liga de gel y vamos a tener que cambiarlo, ¿no? Esperemos ya poder empezar, pero mientras tanto creo que la salud y sobre todo lo de nuestros hijos es muy importante. Creo que una de las dificultades también son lo mismo, se habla de la conglomeración en una misma liga, sobre todo los padres de familia, ¿no? Que de pronto van papá, mamá, tíos, abuelos, digo, a final de cuentas van a ver al nieto, al hijo, al hermano, en fin, pero ahora creo que también eso se tendrá que cuidar mucho en ese sentido, por ejemplo, el comedor, algo que pues es importante para cada liga, el comedor, las vendimias, pues creo que también se van a ser muy limitadas y eso va a pesar en las ligas, ¿no? Efectivamente, porque todo eso, pues bien que mal, pues nos deja algunas aportaciones, ¿no? Como usted dice, la gente que va, entra al estacionamiento, vamos a tener que hacerle como en algunos lugares, poniendo unas X donde se puedan sentar, donde no, separarlos, las porras, hay veces que las tribunas están llenas, no sé realmente qué vayamos a hacer, se habla de que a lo mejor juegan unos niños el sábado y otros el domingo, no sé, hay muchas, muchas cosas que tenemos, no hemos hablado directamente con los de Indeporte, ahorita Indeporte pues también está cerrado, pero lo que nos dicen es que nos van a mandar los protocolos, ¿no? Ya algo salió, pero son muy someramente, las vías pequeñas, pues sí, tenemos que ver cómo le vamos a hacer, vamos a tener las cosas de que a los papás a algunos les va a dar miedo llevar a sus hijos a jugar, pero bueno, pues vamos a jugar con la gente que quiera y pueda, ¿no? Ojalá esto salga más rápido de lo que pensemos, yo creo que todavía nos vamos a tardar uno o dos meses, posiblemente hasta agosto, pero vamos a empezar o septiembre, si empezamos ya en agosto realmente ya la temporada ya estaría perdiendo, ¿no? Claro, claro, sí, porque ya estaríamos pensando en el tryout y estaríamos pensando en la pretemporada de la siguiente campaña y creo que uno de los aspectos también que hay que cuidar y sobre todo ahorita habló de miedo, a lo mejor tratar de quitarnos ese miedo, pero sí ser muy cuidadosos y para los niños, para los de pañalitos y preescolita, qué complicado va a ser, ¿no? Ese es nuestro principal temor, los niños pequeños son los con los que debemos tener más cuidado, ¿no? Y los papás también se tienen que involucrar, el uso de mascarillas, pues no sé, le digo, a lo mejor vamos a hacerlo más recreativo que competitivo, ¿no? Ahora batea tú, el otro hasta allá atrás, pone las bases, no sé, los chiquitos podemos hacerlo, los grandes pues va a ser un poquito más difícil porque ya desde los cinco o seis años ya empiezan a competir y corren, quieren dar el batazo, quieren hacer el out, ¿no? Ahora va a ser difícil, las pelotas pues vamos a tener a lo que tener a lo mejor más pelotas nuevas para no estar usando la misma pelota todo el partido y pues no sé, igual a los niños ponerles guantes, no sé, es difícil, ¿no? Pero vamos a ver, todos esos protocolos ya los estamos estudiando con los vicepresidentes deportivos para ver cómo lo realizamos dependiendo de cada categoría, ¿no? Es lo mismo los niños de tres, cuatro, cinco, seis años que los de diecisiete, veintiuno, ¿no? Ahí sí podemos tener un poquito más de facilidad y de entendimiento, ¿no? Perfecto, bueno, pues este, esto es para los padres de familia que hay que tener mucha calma, la liga de todos modos ha estado trabajando, este, ingeniero, en el sentido de apoyar también a su gente, ¿no? A la gente de administración, a los empires, en fin, a los trabajadores de campo. Bueno, gente de administración tenemos ahorita muy pocos, están ahí en este, en tres o cuatro, los de mantenimiento también se van rotando, la gente de mayor edad no trabaja, desgraciadamente los empires y los entrenadores son los a los que tenemos ahorita un poquito descuidados porque, pues, ellos cobran por juego, ¿no? Entonces, este, ha habido una serie de colectas de la misma liga de, generalmente, el torneo nocturno que les han mandado despensas, les han mandado dinero y nos han ayudado bastante con ello, ¿no? Como usted sabe, la liga también depende de que vaya la gente, ¿no? Entonces, los recursos que nos entraban en el mes de abril, mayo y junio, pues, no los vamos a tener y eso nos trae ahorita un poquito ahorcados. Afortunadamente, hay buenos amigos solmecas, asociados solmecas que nos han contribuido y estamos ahí manteniéndonos en lo mínimo, pero vamos, ahí estamos trabajando, ¿no? Perfecto, ingeniero, pues, muchísimas gracias a lo que quiera agregar. Pues, que estamos listos para empezar la siguiente temporada, ya creo que vamos a mandar nuestro, nuestras cuotas de inscripción, incluso, si se inscriben ahorita para toda la temporada, vamos a dar hasta el 16% de descuento, que creo que es muy bueno, este, yo creo que a partir de mañana ya lo mandamos a todos, este, toda la comunidad de Olmec. Excelente idea, sobre todo por las condiciones también que se, que vive actualmente la economía, pues, será sensacional en ese sentido. Muchísimas gracias, ingeniero Arturo Ferreira, que es el presidente. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias.